de las autoridades de la SAT prorrogaron por un día más el pago de varios impuestos, entre ellos, el de circulación de vehículos. Debido a que los trabajadores del Estado tendrán asueto este lunes, las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria ampliaron por un día más el plazo para el pago del impuesto sobre circulación de vehículos, entre otros tributos que para su pago tendrán como fecha límite el 31 de octubre o 2 de noviembre, es decir, los guatemaltecos tendrán hasta este martes 3 de noviembre para pagar los impuestos pendientes, dentro de ellos se encuentra el impuesto de solidaridad al valor agregado para retenciones en facturas especiales, para contribuyentes que realizan operaciones locales y de exportación, régimen especial de contribuyente agropecuario, entre otros. En el caso del impuesto sobre circulación de vehículos, las últimas cifras de la SAT detallan que el 75.4 por ciento de los propietarios han cumplido con el pago del mismo, se ha alcanzado el 84.7 por ciento de la meta de recaudación programada.